Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada empezamos este temita acerca de alimentación y el estrés laboral. Quedamos en la parte donde, bueno, cuáles son las consecuencias que nos generan a nivel digestivo, a nivel físico, no tener una alimentación saludable. Vimos un poquito acerca de lo que genera la deficiencia de nutrientes en las células. Ahora bien, la rapidez con que se vive, ¿qué nos obliga? O a qué consecuencias nos ha llevado, comer rápido, no desayunar, cenar más abundantemente, porque quizás es el único tiempo de comida que ya estamos en la casa y comemos de todo lo que no hemos comido durante el día, satisfacer inadecuadamente desde el punto de vista calórico y nutritivo, que ahora vamos a ver por qué, incluso incentiva ámbitos inadecuados, como mayor contenido de consumo, de mayor contenido de grasa, azúcares, y ya esto conlleva a consecuencias alimentares. Voy a leerles un poquito un texto, bueno, un resumen de un texto que dice, la ansiedad genera una necesidad de incorporar sustancias que suban la serotonina y algunos neuromediadores. ¿Y esto por qué? Porque esto nos va a generar, entre todos los estrés, a tener una sensación compensatoria. ¿Y qué es lo que pasa? Que además se aumenta la producción de cortisol, que es una hormona que viene a guardar grasa, y eso nos hace aumentar de peso. Entonces, de ahí las consecuencias negativas del estrés y un mal manejo. Ahora, ¿cómo manejamos bien? Con un estilo de vida adecuado y una alimentación adecuada en nuestra vida laboral. Un estilo de vida adecuado y una alimentación saludable, pues, disminuye el riesgo de obesidad, enfermedades generadas por una malnutrición. Una primera recomendación, que tal vez es trillado, y ya lo hemos hablado mucho, es realizar cinco tiempos de comida. La próxima semana vamos a hablar acerca de qué podemos introducir o cómo debe ser cada uno de esos cinco tiempos. Entonces, por ejemplo, el desayuno, merienda, almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. Si tiene diabetes o se inyecta insulina, debe realizar seis tiempos de comida. Entonces, eso es una parte importantísima de mantener una alimentación saludable. Ahora, llevar una alimentación saludable conlleva a comer cinco grupos de alimentos, como ya lo hemos hablado en nuestro círculo de alimentación, realizar actividad física y tomar agüita. Ahora, entre los tips que vamos a hablar para mejorar los hábitos, es, bueno, realizar pequeños hábitos en su dieta y estilo de vida, pequeños, no busquemos cosas grandes que nos lleven después a una frustración por no poder hacerlas. Realizar los cinco tiempos de comida. Comience cada día con un desayuno nutritivo. Dormir mínimo ocho horas. Comer sus comidas sentados en la mesa, sin distracciones, sin familia, sin televisor, sin pelear. Enseñe a comer solo con hambre. Cuando esté lleno, deténgase. Entonces, eso significa que si nos distraemos, no podemos sentir que ya tenemos la sensación de llenura. No repita alimentos. Consuma productos alimenticios, lácteos, bajos en grasa. Usa sartenas antiadherentes y podemos utilizar aceite en spray para disminuir. Pruebe diferentes métodos de cocción, como la parrilla, hornear, asar, beba agua y menos bebidas azucaradas. Condimente sus alimentos con hierbas naturales, vinagre, mostaza, limón y pues limita el consumo de alcohol y el cigarrillo. Y como vemos, bueno, pues son prácticas de las que ya hemos hablado, pero es como introducirlas en nuestra vida de estrés y eso requiere un poco de planificación, pero sí se puede. El estrés, ya vemos que es una, genera consecuencias muy negativas en nuestro cuerpo, así que vale la pena intentarlo. Y eso sería todo, nos vemos próximamente.